En una América Latina convulsionada por la corrupción, el narcotráfico, los golpes de Estado y las revoluciones, se dibuja una potente historia de amor que entrelaza a una guerrillera, un médico pacifista y un funcionario de la ONU. Las cartas guardadas de Gonzalo Pérez del Castillo. Editorial Fin de Siglo. El libro uruguayo.